Aún no conoces el Festival Frigiliana Tres Culturas. Ven a Frigiliana del 25 al 28 de agosto y vive el mayor evento festivalero de la provincia. Cuatro días en los que disfrutarás de la Ruta de la Tapa, un gran mercado de las Tres Culturas, conciertos y mucho más. Programa de conciertos. Jueves 25, Orquesta Conservatorio de Tetuán y Javier Díaz y Adufeiras de Salitre. Viernes 26, Miloque Mandarini y Fanfare Ciocardia. Sábado 27, Calacan y Compañía Algazarra. Domingo 28, Germán Díaz y Martirio. Del 25 al 28 de agosto, ven a Frigiliana.